La silueta va caminando con el alma triste y dormida Y a la aurora no es nada nuevo Pa' tus ojos grandes y pa' tu frente Y al cielo y sus estrellas Se quedaron nudos lejanos y muertos pa' tu mente ajena Nos hablaron una vez cuando el niño Cuando la vida se muestra entera Del futuro que cuando grande Ay murieron ya los momentos Semblaron así semillas Y tuvimos miedo temblamos Y en esto se nos fue la vida Y en esto se nos fue la vida Cada uno aferrado a sus dioses Producto de toda una historia Los modelan y los destruyen Y según eso ordenan sus vidas En la frente les ponen maneras Y en su larga manos les cuelgan Y en cantando letreros y reí Oh, 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 oh